Ahora iniciamos el bloque de la pregunta ciudadana. Ustedes recordarán que la pregunta ciudadana se sumó al ejercicio de GLOSA a partir del año 2017 y es por segunda ocasión de manera consecutiva que se realiza. Este bloque nos da mucho entusiasmo en el gobierno de Jalisco porque es la posibilidad de traer a la mesa y a este espacio las inquietudes y las preguntas de la ciudadanía en general que han podido realizarla a través de una plataforma web que se abrió el 1 de febrero y se cerró el día de ayer. Jalisco, ¿cómo vamos? Ha sido fundamental para la coordinación y sacar adelante este proyecto. Muchas gracias a todos los consejeros nuevamente, a Augusto Chacón. Y tenemos para este bloque 30 minutos, no vamos a controlar el tiempo. Van a poder hacer dentro de esos 30 minutos las preguntas que sean necesarias y alcancen a realizarse. Adelante, Augusto. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Gobernador, ya casi, ya casi. Esta ocasión llegaron 140 preguntas, menos que… 20 menos que el año pasado. Tuvimos 696 sesiones en la plataforma. Casi la mitad de las preguntas se hicieron ayer entre las 3 y media de la tarde y las 12 de la noche en que se cerró la plataforma. Los lugares con mayores números de visita fueron en orden de más a menos. Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta, Arandas, Tlajomulco de Zúñiga, Chapala, Ciudad Guzmán y San Juan de los Lagos. La distribución de las participaciones entre hombres y mujeres es 46 por ciento para las mujeres, 54 por ciento de hombres. Y la participación en rango de edad, 61 por ciento se la llevó quienes están entre los 18 y los 44 años, con una marcada diferencia entre 18 y 34, que es casi 50 por ciento. Esa fue la distribución. Los temas más relevantes fueron educación, aunque en este tema eran preguntas muy personales, individualizadas, transporte público, la alta tarifa, las rutas, injusticia, feminicidios, que mereció cuatro preguntas específicas, corrupción, también cuatro preguntas, el tren ligero, la pregunta recurrente, la fecha de apertura, bicicletas, mi bici, ciclovías. La calidad del aire, la calidad del aire, tuvo preguntas, ya se habló suficiente, innovación, también. Y por último, salud, medicinas, acceso a la salud. Esos son grandes rasgos en los que participó la gente. Y ahora, de las preguntas que seleccionamos para plantearle aquí directamente, la primera. En el caso de feminicidio de Alexandra, no puso el apellido, Alexandra Castellanos, hubo serias omisiones de parte de la autoridad. ¿Es posible castigar a los funcionarios que minimizaron esta demanda de apoyo? Sí, por supuesto, revisamos. Hoy tenemos detenidos, tenemos a los presuntos responsables. Hoy con el nuevo sistema son inocentes hasta que se les compruebe lo contrario, pero hay muchos elementos. Se llevó a cabo muy bien la investigación. Lamentable es que Alexandra, que por supuesto trae tragedia y dolor a las familias, no se hubiera atendido con el sentido de oportunidad. Tenemos que mejorar mucho por la consecuencia y el protocolo de cumplir las órdenes de protección. Se han emitido más de casi 8 mil órdenes de protección en este año. Hoy hicimos visible un problema que no existía. Hoy los protocolos te llevan a que de manera coordinada el gobierno del estado, los gobiernos municipales actúen inmediatamente, porque ante el llamado con un orden de protección lo haces a la policía municipal, de acuerdo a los protocolos, como los tenemos, la propia alerta de género y todo lo que hemos hecho con la creación de este nuevo centro de atención a víctimas de la violencia. Entonces es muy triste el caso, no podemos permitirlo, llevamos la secuencia y seguro habrá sanciones hasta las últimas consecuencias si hubo la responsabilidad o la omisión de algún servidor público. Ahora, si es del ámbito municipal, es decir, si ella llamó en su momento a alguna policía o son los que deben estar encargados en conocimiento de un orden de protección, pues también ahí tendremos que platicarlo con las autoridades municipales. Ese homicidio, ese feminicidio no va a quedar impune, como muchos, que si bien hoy comparamos el 17 al 16, pues hay una importante reducción en feminicidios y lo que he dado instrucción es que toda mujer que haya muerto violentada inicie con el protocolo de investigación basado en feminicidio, ya después lo vayan desclasificando si fue homicidio, ya que el feminicidio tiene que ver con la violencia generada a partir del género. Entonces debemos conceptualizar con mucha claridad, profesionalizar las áreas y uno de los cinco retos, a gusto a todos los que nos están viendo en plataformas, por televisión, es que vamos a construir otro centro, pero no sólo nos vamos a quedar ahí. Hoy construimos el primer centro para erradicar las conductas violentas de los generadores de la violencia, que por lo regular son los hombres. Es el primer Estado en institucionalizar las nuevas formas de masculinidad y es extraordinario el resultado que estamos teniendo el trabajar hoy con los generadores de violencia para erradicar esa cultura machista que existe y que deviene en estos lamentables hechos. Muy bien, la siguiente pregunta, ¿cómo se ha implementado de manera adecuada el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para contribuir con la reincención social del imputado y la modificación de su comportamiento para que no vuelva a delinquir? Es un sistema nuevo, el nuevo sistema adversarial acusatorio penal, aquí sigue todavía el presidente del Poder Judicial, estamos trabajando mucho en los conversatorios, ¿qué sucede con un nuevo sistema? Mira, lo he dicho, Chile por ejemplo, su sistema lo echó a andar, lamentablemente con muchos vicios, con muchos problemas, lo acaba de terminar después de 15 años. Nosotros estamos en esa transición, ¿qué vamos a hacer? No voy a decir el antecedente donde se perdieron más de 7 años de poder avanzar, es capacitar mejor a los integrantes del modelo, el conversatorio tiene que ver con trabajar con los policías que son el primer contacto, tanto municipales, estatales, federales en su caso, trabajar con los ministerios públicos, trabajar con los jueces de control y por supuesto con los magistrados para tener criterios y que el delincuente cuando haga la pague y que no encuentre esas lagunas o esas situaciones de una mala práctica en la cadena de justicia donde lo aproveche el indiciado. Hoy uno de los beneficios que ha tenido el sistema es que hoy el delincuente en delito patrimonial casi el 80% le ha reparado el daño a la víctima, si tú denuncias y hay un daño, si bien puede estar en libertad, tiene que repararte el daño, si no entonces procedemos o se procede al siguiente espacio. Hoy ese más o menos es el índice o el indicador que me dieron. Entonces necesitamos concretarlo a la brevedad, requerimos más peritos profesionales, mayor número de ministerios públicos, lo he autorizado para que en este mismo año podamos seguir soportando y avanzando más rápido contra la impunidad y castigando al delincuente. Sí, haré un poco de énfasis en esta pregunta porque si estamos padeciendo al menos a escala de excusa el nuevo sistema como planteamiento para decir por qué no se atrapan los criminales o por qué si se atrapan muy bien a delinquir. La pregunta que hace el ciudadano o la ciudadana particularmente es este nuevo sistema en la reinserción de quienes ya salen de purgar una condena, que también es una parte muy importante porque nuestras prisiones están convertidas en escuelas para delinquir. Me gustaría que me ayudara para dar datos exactos, puntuales, el fiscal de reinserción a contestar esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo ahora para que quienes delinquieron se puedan reinsertar en la sociedad y puedan tener una oportunidad de desarrollo y el trabajo desde que están ellos recluidos hasta que salen con la sentencia? Con mucho gusto, gobernador. Muchas gracias. Bueno, se trabaja intensamente en el tema de reinserción. Sin duda es el último eslabón de la cadena de seguridad pública y que nos corresponde a todos los servidores públicos de la Fiscalía de Reinserción aplicar esa novedad que representó el nuevo sistema de justicia penal. Por supuesto, entonces, la manera como estamos nosotros aplicándolo es de forma ordenada y coordinada. ¿Cómo lo hacemos todos los que intervenimos en su implementación? Desde los directivos, las áreas operativas, las áreas técnicas. Y bueno, ¿qué es lo que específicamente queremos lograr con las personas que están privadas de su libertad? Bueno, todos tienen un plan de actividades que a partir de ese nuevo modelo pues ahora tienen que agotar los cinco ejes de la reinserción social que corresponden a la educación, al trabajo, a la capacitación para el trabajo, al deporte y a la salud. Durante el año 2017 se establecieron en el rubro de educación más de 3.141 servicios educativos para la población penitenciaria, lo que representa un 22% del total de la población que había al final del año que ascendía a 14.378 internos. De ahí el tema de trabajo. Estamos hablando de aproximadamente 11.200 personas que tienen una actividad al interior de los centros, tanto en autoempleo como el empleo formal dentro de lo que es la industria jalisciense de rehabilitación social. De ahí, bueno, el tema de capacitación para el trabajo. Nosotros, en base al gobierno transversal que estamos haciendo, a la comisión intersecretarial penitenciaria que existe, bueno, también tenemos convenios y apoyos con las diferentes secretarías que están en el gabinete, como la Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, y con ello también logramos la capacitación en diferentes oficios de personas, tanto en carpintería, en plomería, en reparación de electrodomésticos, en otro tipo de habilidades. Y bueno, ahí se atendieron a más de 3.000 personas solamente en ese rubro. Entonces, de ahí viene el tema de salud. La salud pública pues a todos nos interesa y bueno, ahí se atendieron más de 3.000 personas, servicios también de salud para personas con enfermedades crónicas, enfermos psiquiátricos, diabéticos y demás. Por último, el deporte. El deporte pues fueron más de 11.000 personas las que realizaron una actividad deportiva que representan aproximadamente el 85% de la población penitenciaria y el objetivo que nosotros tenemos para la reinserción es que con esos ejes crear un proyecto de vida distinto que fue el que los llevó a estar presos. Por último, es dejar de discriminar a quien sale de una cárcel, reconocer a los empresarios que nos han ayudado a darles empleo y a los demás sensibilizarlos para que nos sigan generando condiciones. Esa es gente que demostró que se puede reinsertar, que tuvo un trabajo, que tuvo disciplina, que cumplió con todo lo que se le establecía y que puede salir sin duda a ser un personaje, una persona productiva en su sociedad. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta, ¿cómo ha planteado el asunto de la seguridad, homicidios, robos, feminicidios y le ha funcionado? ¿Le dio el resultado que esperaba? No, todavía nos falta concretar, avanzamos en muchos delitos, hemos sido reconocidos por la entidad en la que hemos avanzado en la reducción de secuestros, extorsión, estamos avanzando en muchos delitos, otros no. Y esto se tiene que hacer con un modelo que el inicio impulsé, que iba dando resultados, el mando único, en los cambios quisimos hacerlo mejor con una agencia metropolitana, pero a la fecha no nos ha dado resultados y tenemos que seguirlo modificando. Muy bien. En términos de movilidad, y hay que destacar aquí que las tarifas y la calidad del servicio fueron repetitivas en las preguntas, en esta en concreto, me parece podemos responder todo. ¿Cuándo estará listo al 100% la ruta empresa? A ver, aquí está el secretario de movilidad, yo lo invitaría para que hicimos un compromiso, está dentro del reto, pero él tiene mucha claridad en la implicación, en los tiempos, fechas, número de rutas troncales y número de rutas alimentadoras. Sí, señor gobernador. No más de tres minutos, como usted lo indicó. Mire, el tema de la ruta empresa es un tema que hay que visionar desde que se inició esta administración, la ruta empresa no es un tema de magia ni de 20 días, transcurrieron 30 años para llegar a este proceso. Este gobierno en el 2013 generó la infraestructura legal que requería para la ruta empresa, creó una ley. En el 2014 generó un censo que le podría informar al ciudadano cuántos vehículos había en la ciudad, cuántos camiones, cómo estaban distribuidos, cómo actuaban. En el 2015 el Instituto de Movilidad Generador el estudio que podría determinar la transversalidad de esa ruta, sus troncales, sus rutas alimentadoras, sus rutas complementarias y asimismo se establecieron todas aquellas normas complementarias que permitieran generar la ruta empresa. En el 2016 pudimos llegar al espacio que nos permitía transformar la idiosincrasia del hombre camión a lo que es el nuevo modelo de migración a la ruta empresa. Negociar con más de 250 rutas, donde en cada ruta hay un hombre propietario de un camión, un hombre que está impuesto a manejar ese vehículo, a no invertirle, a no modernizarlo y a cobrar a mediodía y en la noche la sustentabilidad de su recurso. Ahora convencerlo de que tiene que renunciar a ese camión, generarse una sociedad anónima donde se convierte en accionista, someterse a un sistema de prepago y además modernizar su transporte para darle accesibilidad universal. Todo esto nos generó más de 200 reuniones con ellos. En este proceso además se logró generar una nueva comisión de tarifas autónoma, autorizada por el Congreso, que permitiera que la tarifa no fuera un tema político, sino un tema técnico, que verdaderamente permitiera que el costo del transporte se fuera de acuerdo a la modernización. Esta comisión determinó y estableció que el hombre camión se congelaba en 7 pesos y únicamente se permitirían tarifas a la ruta empresa de 9 pesos. A partir del año pasado, generadas estas opciones, también se tuvo que entrar a un tema legal, avanzar contra esas inquietudes contrarias al proceso en manifestaciones, en paros, en la calle, que convenciera al transportista de que tendría que emigrar. Asimismo, en este proceso tuvimos que entrar a la licitación de todas. Actualmente tenemos licitada y entregada más del 60%, casi un 70% de las rutas licitadas y en este momento estamos en el último 30% de licitar el 100% de las rutas. En el informe pasado, el gobernador estableció un reto, 90 días para la primera ruta empresa. A partir de ese momento fue el mayo cuando logramos emitir la primera ruta empresa. Una ruta que duró 6 meses para cobrar una tarifa de 9 pesos. Tres meses después logramos dos rutas más, una complementaria y una ruta de caractistas especiales. De esa fecha al momento han pasado 6 meses. 6 meses en que el proceso no ha quedado estancado, porque hemos tenido que generar los medios técnicos, financieros que permitan el éxito de la ruta empresa. Aquí el gobierno logró acuerdos como el convenio del capítulo 15 para la chatarización, logró convenios con la FINSA para generar y potenciar a mil y tantos millones, respaldar la compra de camiones. participamos además en el primer concurso nacional para vehículos de gas, donde de una bolsa del 100% Jalisco se llevó el 25% por el modelo de su ruta empresa que actualmente están canalizados a la troncal Belisario y a Ciudad Guzmán. En este momento tenemos ciudades integradas de este proceso como lo es Tepatitlán al 100%, Ciudad Guzmán al 100% con gas y Vallarta al 100% con gas y cerca de cuatro troncales que estamos por generar en los próximos 60, 90 días en este proceso de regulación. Esto nos ha llevado a hablar que de seis meses a la fecha concretar al 100% la ruta empresa, sí podremos avanzar y concretar este reto que el gobernador designó. 12 troncales y 30 complementares. Yo planteé menos pero el gobernador me lo puso en 12. ¿Verdad? Entonces hay que sacarlas adelante. Hay países y ciudades que no es nuestro consuelo que duraron años para consolidarlo porque una cosa es implementarlo y otra cosa es consolidarlo y la consolidación vendrá a base de la eficiencia, de la calidad de servicio, de la aceptación del usuario y de migrar del uso del automedio al camión por la oferta que estamos haciendo. Esperamos en esta administración con este reto que lanzó el gobernador generar por lo menos el 80% de este proceso y que las próximas administraciones consoliden lo que finalmente se logró en los últimos meses después de 30 años de ausencia. No hay tarifas, hay una sola empresa, ruta que cobra la tarifa de 9 pesos, los demás cobran la tarifa congelada de 7 pesos y esto es lo que se vive. Hablar de un tiempo límite sería especular, hay que reconocer, sí tenemos un retraso, pero lo tenemos por estas causas que le estoy expresando y esperamos que este sea el cimiento de lo que será la inundación total del transporte en Jalisco. Estaremos hablando de tres rutas cada 60 días para llegar al límite del 80%. Muy bien, gracias. Al inicio de la administración dice otra pregunta, se prometió desde el proyecto Provisi la construcción de 200 kilómetros de ciclovías, ¿cuántos kilómetros se construyeron a la fecha? Hemos construido no solamente en el área metropolitana, esa propuesta fue para todo el Estado, sumando las vías verdes, lo que tenemos aquí llegamos un 60% de construcción de kilómetros de ciclovías o sobre todo lugares estandarizados con calidad para circular del ciclista, los usuarios que tenemos seguimos ampliando la red, estos 10 meses quedará construir la tercera etapa de mi bici, es una situación donde han aportado bastante los municipios, estoy contando sólo lo que construyó el Estado, pero con recursos del Estado, del FIES, del país, de otros recursos y otras aportaciones a los propios municipios construidos sus ciclovías, entonces sumando la de los municipios estaríamos llegando alrededor de 160, 180 kilómetros. Muy bien, gracias. ¿Cómo se seleccionan a los beneficiados de la beca indígena? Es universal, todo el joven niño indígena de sur a norte donde encontremos comunidades de nuestras comunidades, es para nosotros un planteamiento, además de seguir construyendo preparatorias, tecnológicos, espacios donde ellos tengan acceso a la educación, formación y tecnología. Entonces, hoy todos nuestros niños es universal en Jalisco, yo estoy convencido que en el próximo informe que dará David, el secretario de Desarrollo e Integración Social, puede señalar ya el número de becas a dónde se asignan, pero algo que me gustaría señalar, de dónde sale el apoyo económico para estas becas de niños indígenas, estudiantes indígenas, que además con un gran talento, muchos de ellos nos están apoyando ya en la coordinación, muchos se egresan y se han incorporado a ayudarnos en la organización. Esto fue de un fondo de reducción del salario que hicimos a todos los funcionarios, empezando por el gobernador, secretarios, directores, se hizo un fondo y ese fondo es el que auspicia, se orientó, se dirigió a la educación y sobre todo a estas becas que hoy aprovechan nuestros niños. Es decir, no quiero que exista un solo estudiante en Jalisco que sea indígena y que no tenga acceso a la educación por falta de recursos económicos. Muy bien. Adelante, David, por favor. Buenas tardes, con su permiso, señor gobernador. En 2016 este fondo tenía ocho millones, con lo que usted comenta del 10% de los funcionarios del primer nivel llegamos a 23 millones 300 mil pesos, con lo cual beneficiamos a dos mil 873 beneficiarios con beca indígena que se fija en base a las reglas de operación que se emite en cada ejercicio fiscal, donde se le solicita la certificación que pertenece a la comunidad indígena y esta certificación la entrega el gobierno tradicional, donde se les pide su copia de identificación, su CUR, y se les hace el formato único para valorar su calidad y su constancia de que son estudiantes, siempre y cuando sean de los 125 municipios. Muy bien, gracias. Gracias. Otra persona dice, me he dado cuenta que no existen fuentes de empleo suficientes o aptas para las personas con algún impedimento físico o genético, preocupándome ya que no tienen la oportunidad de superarse, me gustaría saber, dice, cómo pudiera usted apoyarlos en ese sentido. A la brevedad me pongo en contacto con ella o con él, quiero decirles que hicimos un gran esfuerzo y aquí gracias a nuestros empresarios, reconociendo a la Secretaría del Trabajo, al DIF, a CEDIS, a todos los que integraron un programa, hoy inclusive en el gobierno tenemos más de 300 empleados, servidores públicos con alguna discapacidad, el otro día visitamos una empresa orgullosamente jalisciense, bueno puedo decirlo Grupo UREA y también y hablando con cada uno de ellos su productividad, su disciplina, su honestidad con la que trabajan es extraordinaria, es de que Jalisco inclusive el líder a nivel nacional en generación de oportunidades y empleos para las personas con discapacidad, es de que con mucho gusto las ferias de empleo hay un área, el Sistema Nacional del Empleo también ha trabajado arduamente con buenos resultados, es de que yo me pongo en contacto a la brevedad y cualquiera que quiera acercarse está la Secretaría del Trabajo, el Sistema Nacional del Empleo y eso es accesando solamente a nuestra página de la página los derivan y seguro encontrarán una buena oportunidad porque todos somos importantes, porque todos queremos tener el piso parejo y queremos accesibilidad universal para tener un mundo de iguales. Claro, gracias. ¿Qué han hecho por descontaminar la laguna de Cajititlán, sus plantas de tratamiento que hicieron no han servido de nada, aunque Tlajomulco sea autónomo las leyes no se cumplen, de lo contrario ya habrían cancelado las entradas de aguas negras. Bueno, se ha hecho una inversión importante multianual, hemos saneado las plantas, me gustaría que con objetividad y de manera puntual que me ayude CEAS, Héctor Padilla también para hablar lo que hemos hecho con los productores y cómo hemos logrado reintegrar y reactivar la economía local y de la propia cuenca, lagunas y plantas de tratamiento de la 51, cuántos hemos invertido en 12 municipios y principalmente Cajititlán, si de manera muy puntual para ir avanzando pero que me ayuden por favor los tres. También a CEA, de parte de la CEMADED nosotros hemos apoyado al municipio con financiamiento de casi un millón y medio para hacer humedales de oxidación que se suman al apoyo que ha tenido la CEA a las plantas de tratamiento y la reconfiguración. También hemos hecho y también aquí es importante una inversión sustantiva a pago por servicios ambientales y proyectos de restauración en la parte de Cerro Viejo y las comunidades ejidales en la parte de la cuenca alta evitando también entonces arrastre y deforestación también en apoyo y en coordinación con el municipio. Gracias, señor gobernador. Aquí debo de señalar que la Comisión Central del Agua lleva un monitoreo de todos los cuerpos de agua en el Estado de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Salud. En este caso específico de lo que es la Laguna de Cajititlán efectivamente respecto a las plantas de tratamiento que se acaban de inventar son tres y que de acuerdo al artículo 115 en su momento es obligación del municipio llevar a cabo la operación de esas plantas. Sin embargo, la Comisión Central del Agua los ha estado apoyando, los ha estado no sólo apoyando sino incluso dirigiendo a este municipio para que no se vuelvan a presentar los fenómenos que se presentaron que todo el mundo se dio cuenta las famosas popoches. En este momento la laguna se encuentra de mejor calidad y las plantas están por operar al 100% las tres. Muy bien, gracias. En la Laguna de Cajititlán existen cuatro cooperativas de pescadores que durante muchos años viven de esa actividad. Desde el momento en que se presentó el primer fenómeno el gobierno ha acompañado a las cuatro cooperativas con recursos públicos para poder mantener un ingreso haciendo otro tipo de actividades y el acompañamiento para la limpieza cuando se dan los fenómenos de mortandad por los fenómenos de contaminación. Las cuatro cooperativas se mantienen bien, están desarrollando otra serie de actividades, han mejorado sus artes de pesca y ahorita están entrando prácticamente en normalidad. Ha sido un esfuerzo de varios años. Muchas gracias. Gracias. La última pregunta, gobernador, ¿cuál es la situación de la presa El Zapotillo y qué pasará? Seré muy puntual, hoy por fin tenemos en una tercería o en un estudio ajeno a los intereses locales, sino exclusivamente científicos y técnicos la solución de abasto de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y a los saltos de Jalisco. Ya tenemos la solución soportada con dictámenes y con las herramientas más modernas que existen que existen en el mundo para revisar caudales, todas las condiciones hídricas, las condiciones ambientales, de una nueva gestión, una nueva gestión del agua. ¿Qué sucede? Que hoy por hoy no hemos podido avanzar, primero porque existe un litigio, segundo, para destrabar el litigio tendría que firmar el Ejecutivo del Estado, pero el Ejecutivo del Estado con agua ha pedido modificar esquemas y puntualizar con claridad qué beneficio tiene Jalisco, no sólo el 73% del consumo fijo, yo quiero que se defina del caudal del Río Verde qué le corresponde a Jalisco y en segundo lugar cuál es el recurso que garantizamos para que los saltos de Jalisco tengan agua y para que el área metropolitana de Guadalajara tenga agua. Si bien avanzamos en un 62% en la obra civil de presa purgatorio que simple y llanamente con el caudal de Río Verde que hoy ya tenemos un decreto para poder consumir el agua de 5.3 metros cúbicos por segundo que eso nos garantizaría agua por 20 años al área metropolitana de Guadalajara además de hoy la extracción que nos permitió el gobierno federal para dotar de mayor o de más agua a la zona metropolitana de 1 metro cúbico por segundo 1.3 metros cúbicos por segundo esto nos garantiza los próximos 5 o 10 años además de cumplir los acuerdos de Chapala que hoy nos ha generado mejores condiciones de abasto y de limpieza del caudal y de la cuenca de Lerma Chapala necesitamos un convenio para que los jaliscienses tengan seguridad y yo seré un gobernador desde el primer día hasta el último que voy a defender el agua de Jalisco para los jaliscienses no estoy en contra que se abastezca o se le dé agua a León pero tampoco estaría de acuerdo ni lo voy a permitir que es de esa presa que se está construyendo en Jalisco que es el que pone los sacrificios por sus pobladores por su gente por su reubicación a que le llegue primero agua o que cuando abras el grifo en León tengas agua y no la tengamos en Jalisco entonces hasta que no me garanticen eso firmaría el gobernador pero hoy el gran avance fue lo que hicimos en Purgatorio el metro cúbico adicional de abasto además de la cuenca es el cumplir en materia reglamentaria la ley nacional de agua así que hoy podemos mejorar el caudal de Chapala sanear estamos saneando los el acueducto Guadalajara Chapala además el de Atequiza por cualquier emergencia y esto pues nos da las condiciones de actuar con tranquilidad pero nunca bajo ninguna urgencia presión sino la de que cumplan y defendamos el abasto de agua para los jaliscienses muy bien pues muchas gracias gobernador yo lo felicito por este ejercicio sin duda ha sido un eslabón de un diálogo constante que se ha mantenido con su gobierno la invitación para usted para sus funcionarios que tan puntualmente han respondido estas preguntas es que al mismo tiempo se hagan cargo de que el ciudadano o la ciudadana si lo pregunta es porque quizá lo está viendo de otra manera y habría que acercarse a la realidad que ellos perciben al preguntar sobre movilidad sobre pobreza sobre violencia sobre feminicidios el trabajo ahí está es evidente sin embargo la invitación es hacerse cargo de que detrás de las preguntas hay una visión distinta de la realidad que hay que atender gracias por el privilegio de estar aquí buenas tardes a todos a todas quiero agradecerle a todos los losistas por su capacidad de aguante pero sobre todo por destinarlos un tiempo para ver también cómo no solamente nos vemos los jaliscienses sino cómo se nos ve de afuera pero lo más interesante son sus aportaciones y sin lugar a dudas mi reconocimiento a la sociedad jalisciense a todos los sectores a las universidades centros de investigación a los empresarios empresarias y especialmente a la sociedad civil que nos ha impulsado para que Jalisco siga adelante muchas gracias a todas y a todos Jalisco sigue adelante y y y y y y y